Hola, acá estoy en Boston. Me vine a Boston por unos días y tengo una cita. Tengo una cita ahora. Me voy a hacer un restaurante como coquetísimo. Así que esto de Tinder y Happn, carpa lo pavote, eh. Abrirte Tinder o Happn en lugares extranjeros es espectacular. Así que vamos a hacer primero con brochita y corrector. No sé, no sé cómo, en qué va a derivar este maquillaje. Así que espero que les sirva. Bueno, lo conocieron. Qué vergüenza. Ahora no puedo editar este video, así que va a quedar el beso con el chico. Se llama Rafael, es italiano, y me va a llevar de cita. ¡Tarán! Y estoy medio saliendo, o sea, desde la última vez que vine que medio que estamos medio saliendo. ¿En qué va a derivar? No lo sé. Yo tengo mucha mala suerte con los hombres, así que probablemente pasen cosas malas. No, mentira. Está re mal decirles a mi hermana Pia, que esto de energética me diría que está mal. Pero bueno, nada, por ahora está todo re bien y me re gusta. Y está todo bárbaro. El corrector que usé es el Boeing de Benefit, que a mí me cubre súper bien. Y un reemplazo en Argentina, para mí, son los de Mac o Bobby Brown, que conseguimos ahí. Me vieron darme un beso con un chico, chicas. La que me faltaba, Reality Show. Ahora mi gran hermano Luchi. Un día, ¿saben lo que me gustaría hacer? Maquillarme como se maquillan las yankees. Chicas, ¿no entienden el pancake que se ponen? Se ponen muchísima base. Muchísima, ¿eh? Una cantidad de base inusitada. Ahí está. Y me filma mientras. Mientras grabo los videos. Me da una vergüenza todo esto. Me voy a poner un... Porque para mí el maquillaje que me queda mejor... Hoy no estoy pensando en ustedes y en todo lo que ustedes necesitarían aprender. Estoy pensando en mí y en lo que quiero estar linda. Me voy a sacar este vestido porque me está dando un calor que no les complica. Estoy poniendo una sombra clarita mate de esta paleta de Nudes de Maybelline que allá no se consigue. Pero una sombra mate con base para mí y sobre todo en Buenos Aires, con la humedad de Buenos Aires, lo mejor es usar base. Base en polvo grande en el párpado móvil. Entonces te va a absorber la humedad un montón. Te va a mantener el párpado seco. Y además te va a dejar preciosa, tía. Y me compré la Telescopic de L'Oreal, pero la negra. Acá venden la negra negra. Chicas, la Telescopic para mí es una de las mejores máscaras de farmacia. La Telescopic y la de Rimmel, la Rocking Curves. Estas dos son... Bueno, y obvio la Maybelline. La de Maybelline, la 100% Black. Es espectacular. Igual mirarme en la cámara es lo menos. Porque no es la realidad. Siempre acuérdense, chicas, que el final de la pestaña es lo más importante. Entonces dejen caer la pestaña lentamente. Ahí va. Bueno, el calor que manejo es una cosa inusitada. Voy a retar muchísimo porque tenemos una reserva y yo ya estoy haciendo todo retarde. Y como no sé bien en que día vivo, en el video no se ven lindas las pestañas, pero le juro que me las deja re lindas. ¡Le lo juro! No, no saben lo lindas que están a o vivo. ¡A o vivo! A o vivo, están preciosas. A ver, me voy a pasar un poco de otra. A ver si ustedes logran aperecear. No, se ven como todas pegoteas, pero les juro que no están pegoteas, que están divinas. Y les juro que además yo tipo, no tengo esta cara, tengo la cara de Giselle Bundchen, solo que no se nota. ¡Ah, re mentirosa la mina! ¡Ah, re mentirosa la mina! Me olvidé el labial. En mi cartera. ¿En mi cartera? Sí, en mi cartera. Ahí vengo, ¿eh? Aunque me das minutos, ¿eh? Traigo la cartera. ¡Ven! ¡Listo! Me compré este de cover, que es como los de Maybelline, los 24 Hours. Lo que tiene lindo este, que me gusta un poco más que el de Maybelline, es que no se seca tan rápido y te da más tiempo para corregir. ¡Ah, re mentirosa la mina! ¡Ah, re mentirosa la mina! ¡Ah, re mentirosa la mina! ¡Qué lindo, ¿no? Este es de cover, que es el 507. Pero estos de Maybelline, los 24 Hours, tienen un montón de colores re lindos también. Y son el mismo producto, digamos. Como que son esos labiales que te duran eternamente. Yo, si viajan, les recomiendo que se compren estos de cover, porque son mucho más fáciles de usar. Y después, el rubor que uso es el Wet n Wild, el Mellow Wine. Y me resultó, tipo, el rosa salvaje de Maybelline. Es como, es lo mismo. Pero un poquito más tostado. No sé. Es perfecto. O sea, es igual de perfecto que el rosa salvaje de Maybelline. Que para mí es el rubor. El rosa salvaje de Maybelline. Te juro que, si lo cobraran, no sé, mucho más, yo igual me lo compraría, porque me parece alucinante. Y después me pondría en el lagrimal. Iluminaría un poquito el lagrimal. Como para que me abra un poco. También el iluminar el lagrimal, ¿saben qué sensación da? Como de que te preocupaste un poco más. Cuando en realidad tardaste cinco minutos en pintarte. Me parece que me voy a agarrar el telón. Así. ¿Qué tal? ¿Está bien, no? Me voy a cambiar el vestido. Bueno, lo conocieron. Candidato. ¡Qué vergüenza! Deseenme suerte. Ah, y acá tengo un remo porque hoy fuimos a remar al río. Y nos hicieron un sello de remo. ¡Qué ternura! No se me salió. Chicas. Una buena. Que me toque una buena en esta vida. Que me toque una buena en esta vida. Qué mirada. Importa. и – que me es el camino.